¡Ja! ¡Esto es mi Ecuador de las más! ¡De nuestra inspiración! En las amarguras me ha dejado tu amor En las amarguras me ha dejado tu amor Ojalá el tiempo me diga este dolor Quedé destrozó mi alma y mi pobre corazón Ojalá el tiempo me diga este dolor Quedé destrozó mi alma y mi pobre corazón Quedé llorando buscando mi calor Porque a tarde ya no tendrás perdón Solo mi recuerdo contigo llevará Toda tu pancilla tendrás que fallar Que llora Dios mío que tenga compasión Con tu gratitud y tu mal corazón Que llora Dios mío que tenga compasión Con tu gratitud y tu mal corazón ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es mi país! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias y amarguras por siempre llevaré Mi corazón llora por tu mal proceder Te fuiste llevando mi fe y mi ilusión Con tu gratitud y tu mal corazón Te fuiste llevando mi fe y mi ilusión Con tu gratitud y tu mal corazón Te iré buscando alivio a mi dolor Que sea en brazos de otro amor Solo mi recuerdo contigo llevarás Toda tu falsía tendrás que pasar Te duro a Dios mío que tenga compasión Con tu gratitud y tu mal corazón Te duro a Dios mío que tenga compasión Con tu gratitud y tu mal corazón Te duro a Dios mío que tenga compasión Con tu gratitud y tu mal corazón Te duro a Dios mío que tenga compasión Con tu gratitud y tu mal corazón